Aprovechando este día, lo que queremos es visibilizar este problema de salud pública que es real y que todavía aún existe. Existe por la magnitud de las cifras. Millones de personas viven con el OVH-Sida, millones han fallecido y luego millones se están infectando todos los años a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local pues también no escapa de esta realidad. Aprovechamos este día para sensibilizar, informar y concienciar y sobre todo a colectivos que por su peculiaridad se pueden considerar vulnerables como la juventud, los jóvenes, poblaciones inmigrantes, personas que ejercen la prostitución, hombres que mantienen sexo con hombres, el ámbito educativo, padres y madres, instituciones penitenciarias, etc.